A la derecha está Fúrigan, Estudiantes para partir, en la izquierda está Romeo, va a pitar Pascualino, recibió de Sosa Saba, se juega en Mar del Plata el gran clásico platense, allí está Tagliani, hacia atrás el Sopa, el zurdo Manolo Aguilar, devuelve para el único stop que tiene en el fondo que es Juan Manuel Asconzabal de Junín, este es Testa, todavía a pleno sol se va a jugar en Mar del Plata, un buen rato, un tiempo seguramente, arranca Testa, lo persigue tímidamente Saba, encima de Temporini, estaba parado en una mano, el Mar Platense, Aurelio, lateral para Estudiantes, no es para Gimnasia, a ver para Estudiantes, sí, Testa con el lateral, Aurelio que devuelve el zurda, se va a adelantar Estudiantes cuando se cumplen 40 segundos de la teatro inicial, obviamente 0 a 0 el clásico, el Mar del Plata, Testa, se desengancha del fondo, Catán, el negro Catán que la mete de al revés para que llegue Fúrigan, acompañaba a Tagliani, no va a llegar, ahí saque desde el arco para Gimnasia, la pondrá en práctica Enzo Leonardo Noce. El centro no estaba en posición adelantada, el jugador de Estudiantes de la Plata, pero muy fuerte, que se pierde por la línea de fondo. Le dio el capitán San Esteban, subía para ganar Roberto Sosa, de cabeza devolvía, el jugador Saba le queda para Andrés Ileana, Ileana con el revés del pie derecho para encontrarlo al zurdo, Aurelio, allí está Aurelio contra Temporini, otra vez Ileana, pelota muy larga, sin embargo la va a dominar a Aurelio contra la presión de Testa, pasó a Aurelio, se le escapó a él la pelota, dice Pascualino, y ahí saque de banda para Estudiantes de la Plata, lentamente lo hará Testa. Vemos en Gimnasia Grima la Plata algo ya conocido, algo ya visto, una línea de tres en el fondo, pero muy cerca de ellos está Cavallo, el número 6, dando una mano. Ganando metros con el rugby, está haciendo ese lateral Estudiantes de la Plata, por tercera vez consecutiva, se va a adelantar Testa, más cerca del arco que defiende, no sé, que está haciendo alguna flexión para no pasar, para no estar frío, para calentarse. Este es Temporini, Catán lo elimina, a Ileana, rebota a Ileana, la busca Testa, rebotaba en el cuerpo de Aurelio, no hay falta, dice Pascualino, siga, siga, arregla a Aurelio, le queda para el negro Catán, que la va a meter para el otro lado, el zurdo, Nicolás Tagliani, la pide el potro, Fúriga, probota a Gliani, avisó Estudiantes con una carta documento. Como volante más adelantado, a la posición de Cavallo, está Ileana, un típico número 5 volante central, por la derecha está Gullio, el número 8, siempre atento a lo que, a cómo se mueve Nicolás Tagliani, que es el volante por la izquierda en Estudiantes, y sobre el sector izquierdo de gimnasia, moviendo hacia Aurelio. Héctor Gallo, ¿qué se dice en el banco de Estudiantes? Todavía no mucho, hay un detalle a tener en cuenta, el viento en este primer tiempo favorece a Estudiantes. Está aguantando la réplica de Aurelio cuando va a dar rebote, seguramente testa, la aguantó afuera y del otro lado está el Pablo de gimnasia, ¿qué se cuenta? No, mucha tranquilidad, conversa Carlos Gribol con su colaborador, Gabriel Perrone, por ahora ninguna indicación a los jugadores. Vendrá el lateral, en aquel costado. Ya lo tenemos a Pedro Toglio, Pedrito Toglio en la platea. Viene el lateral, hecho por el colorado Saba, subía Sosa, Zapata la aguantaba y después descargaba la pelota contra el propio Bocio Aguilar. Le queda para el Gullio, va a colocar al centro el Gullio, arriba Sosa, cabeció Saba. Tremendo, los laterales de Saba parecen hechos con el pie, señor Ramenzoni. Los tiros desde los costados, de esta manera, con la pelota aérea, liquidó a Huracán, gimnasia de Grima La Plata. Vuelve a avisar, primero fue un centro desde la izquierda, después desde la derecha el cabezazo de Saba, tiene cabeceadores importantes, gente que va arriba con mucha seguridad, como el Pampa Sosa, como Saba, como Gulli, atento estudiantes ahí en el fondo. Había mano de Romeo, según explica el árbitro Pascualino. Ahí salida desde el fondo para gimnasia, allí está el Uruguayo Sanguinetti, mesera que no podía, metía con todo Zapata, después devolvía a Catán, le va quedando para el sur, Bo Aguilar, la mete el Saba Aguilar, corre Romeo, va a cruzarse, me imagino, el número 2, San Esteban lo mira, no sé, tuya, mía, ni mía, ni tuya. Ahí saque desde el arco para gimnasia, ahora, los suplentes de estudiantes, señor Gallo. 12 Anderson, 14 Cuatrochi, 15 Hugo Pérez, 16 Villarreal, 18 Gastón Córdoba. ¿Serán los últimos días de Córdoba en Estudiantes de la Plata, a su juicio, señor Gallo, o no? Es muy posible, hay una cuestión de avales que arreglar, después lo explicamos. Tagliani que está avalado por el pase que le dio muy bien el jugador Temporini, se frena el zurdo Tagliani, el centro de Tagliani, arriba, Romeo, la bajó Romeo, la parafúrica, despeja, a destiempo, Cavallo la dejó allí, gracias Cavallo le dijo el bully, cabeceaba, pidiendo permiso Tagliani, ahí saque desde el arco para gimnasia, despejó mal Cavallo, lo pegó con todo el efecto en contra. Volve Nicola Tagliani. Vamos a ver ese mal rechazo del hombre de gimnasia, de Maraplata, con la pierna izquierda, se eleva, pero queda en el mismo lugar, va a caer, va bien arriba, parece que hay un pujón de Tagliani, que no cobra Pascualino, moviéndose este jugador de Estudiantes de la Plata, tratando de escaparse a la marca de Guglielmin Pietro. Nadie quiere perder, es un clásico que fuera válido por los puntos, sería igual, exactamente igual, es la Copa Necochera 98, hoy en Mar del Plata, y gimnasia quiere ser el finalista para jugar contra Newells, el sábado 14, de acá a 7 días, se va con todo el uruguayo Sanguinetti, está libre Aurelio, que bien lo viene Aurelio Sosa, que cortina, da una mano Temporini, hoy volante por la derecha, como explicó bien Eduardo Ramenzoni, ahí lateral para el equipo que dirija Hernández, esto es Estudiantes de la Plata, los suplentes de gimnasia, señor Pablo Martínez. El arquero suplente tiene el 12, es Guillermo Hernando, los suplentes de campo son Covistig, La Rosa, Romero, Ferrer, y Ariel Pereira, que tiene el 17, vale recordar Juan Manuel, que se recuperó, tras una intervención quirúrgica de meniscos, con un problema osteocondral, tenía un problema en el ligamento de la rodilla, está ya para jugar, y me parece que puede ser de la partida, cuando arranque el próximo campeonato. La que observamos fue la primera proyección de Sanguinetti, inmediatamente a cubrirlo fue Cavallo. El lateral de Saba, allí está el colorado Saba, que saca los laterales muy fuerte con la mano, Mesera, el gran Mesera que está amagando, Lea Testa, pasa Mesera, busca el córner, pegó en Mesera, Ascualino dice que daba en el nombre de Estudiantes de la Plata, y ahí lateral nuevamente con Saba, atención que Saba la mete en el área chica si quiere, se lo va a proponer, está Sosa para peinar, a Sosa lo marca, además con Saba, arriba con Saba, no puede Sosa, la revienta, el zurdo Juan Manuel, con Saba, lea lateral para Gimnasia, que parece invadir el terreno de Estudiantes, me parece a mí Eduardo, no sé a usted qué le parece. Hay un cierto predominio por parte del equipo que dirige Timoteo Grigol, hay dos enganches, dos media punta, no Saba y Mesera, y un punta en el equipo de La Plata, en uno de ellos, en el logo, el Pampa Sosa. Uno fue para acostumbrar sin el equipo de La Plata, que está en los dos, en directo para usted. A través de torneos y competencias, por Canal 9, para Capital Federal y Gran Buenos Aires, y por T6 Sports, para el resto del país, estamos en directo desde Mar del Plata, con el clásico por ahora 0 a 0, ahí empujó a mi gusto, y escozaba contra Sosa, lo vio muy bien Pascualino, se apura a Gimnasia, a toda marcha va el gol, y coloca al centro, Bocio que no sale, la sacó el jugador testa, porque se venía a salvar el córner. Se golpeó a Guilar, ¿no? Sí, sí, sí. Muy feo. Contra el banderín, qué pena, no, no, contra el cemento, contra el respaldo, pobre, el que da a la platea, y contra la baranda que separa el campo de las plateas, inmediatamente se levantó la tribuna, pero la gente de Gimnasia, se está tomando la cabeza del golpe, que se pegó el sopa Vidal. ¡Ay, el cuello, el cuello! Ojalá que pase muy pronto. Quiso salvar el torno, me parece que no logró el propósito. Está muy dolorido el sopa Vidal en Tucumano, cuando hay tiro de esquina para Gimnasia, con diez momentáneos, estudiante centro de Mesera, ¡ah, devolvía el jugador Ramos! Leo Ramos, el último hombre lateral para Gimnasia. Hay que seguir de cerca Aguilar, me preocupa, ¿eh? Atiraron para Sosa, va el grandote, contra la marca del Vasco Asconzaba, coloca al centro Sosa, ¡qué bueno! Abajo del arco, cabeceaba Mesera, casi gol, con la marca de Testa, y también fue Aurelio, finalmente, el de Mar del Plata, al siete, que encabeció de pica al suelo, no fue gol de Milagro. ¡Qué centro bárbaro! Saca al Pampa Sosa, con la marca, muy encimada, de Asconzaba, girando, en forma repentina, y sacando un centro, entre dos jugadores estudiantes, cabecea este hombre, Aurelio, muy bien, está avisando Gimnasia. Se prepara Perico, Gallito, esto es un mal agurio, no por Perico, sino porque se va el sopa. Se prepara Perico Pérez, ya nos preguntó, pero me parece que, está dando el doctor Nigro, la tranquilidad necesaria, y va a volver, ¿eh? Saca al Pampa Sosa, ¿sabés qué pasa? Es que es un malo, de esa luna. Menos mal, devolvía el jugador Asconzaba, antes que Sosa, que centro Saco Sosa, me quedé pensando, qué bien, en la jugada anterior. Por ahora, nueve minutos diez, en el gran clásico de la plata, hoy en Mar del Plata, a través de torneos y competencias, para todo el país, por esta pantalla, cero a cero, el Gulli, la va a descargar Mesera, con la presencia encima de Zapata, Ariel Zapata, que lo va a hostigar, la sacan con Sanguinetti, pide pista arriba, el Pampa Sosa, no hay falta, a mi gusto, para el árbitro tampoco, de Asconzaba, se queda con la pelota, el chiquito Gocio, Eduardo. Quiero discrepar con usted, me disculpa, me parece que le puso el codo, el brazo derecho, Asconzaba, al Pampa Sosa. Está bien, está más frío para observar, no hay problema. El Potro Fúriga, iba por allí, Temporini, falta, lo tomaron a Temporini, lo tomaron de atrás, creo que fue Cavallo, y hay tiro libre de riesgo, que mete miedo para el equipo, que dirija Hernández, esto es Estudiantes de la Plata. Para llevar tranquilidad, el golpe fue en la espalda, digo llevar tranquilidad, porque no fue en la cabeza, ¿no? Me refiero a Aguilar. Cero a cero, diez minutos clavados, de la parte inicial aquí en el estadio, Ciudad de Mar del Plata, gran clásico platense, jugando en la Ciudad Feliz, una vez se dijo Ciudad Feliz, que antiguo, por Dios. Va a levantar Tagliani, más que levantarla, va a colocar de zurdo, o está, le borramos para meter la comba, un zurdo y un derecho, o Ramos con el pie derecho, para meter en el palo derecho de Noce, o Tagliani de una, para colgarla en un ángulo. Leo Ramos se tiene fe, el libro le pega muy bien y fuerte, de allí le encanta pegarle al último hombre, en el equipo de Patricio, va Nicolás Tagliani, esto no es problema para Noce, lo cargaba después tímidamente Romeo, el clásico por ahora, cero a cero. Le pega con comba, pero sin ningún tipo de inconvenientes, Noce, en dos tiempos, la toma, la deja picar, y la retiene en forma definitiva. Tranquiliza a todos, Héctor Gallo, Aguilar está en la cancha, y todo bien. Sí, un fuerte golpe en la espalda, no en la cabeza, por suerte, y ahí va a ser el lateral. Ahí está, el Sopa, Manuel Santos, Aguilar, arriba se mueve, Bernardo Romeo, que va a descargar contra la presencia del sanguinete, le pega el Sopa Aguilar, ¡Uepa, no sé! La tocó, córner, se metía no más, o por lo menos daba en el ángulo, córner para estudiante, mirá el Sopa, con el golpe y todo el centro que sacó. Quiso hacer eso, quiso tirarlo al segundo palo, seguramente un centro del segundo palo, mirá, fíjate, con la puntita de la mano derecha, de los dedos de la mano derecha, arroja la pelota al córner. El viento, dijo Gallo, ustedes para estudiantes, ¿no? Sí, el envío de Tagliani, la quiere peinar, Tempori Tagliani, que la soltó, ¡cabeció a Fúriga! Y a Fúriga, nadie lo tenía en este cuadro, en esta escena de Fellini, saque desde el arco para gimnasia. Es el hombre más peligroso en el ataque de estudiantes de La Plata, en un balance de lo que vimos hasta ahora, en este campeonato ciudad de Necochea, siempre ahí, no aparece por algunos minutos del partido, pero en esta, siempre da su aviso, por abajo, o aplicando el cabezazo, como en la que vimos. Mesera, Eiliana, el Gulli, Andrés Guglielmin Pietro, ahora comienza a presionar más y mejor estudiantes. Del revés del pie derecho, Catano, llega Romeo, cubre muy bien con aptitud y experiencia, sanguinete y lateral para gimnasia, se para Garibol, ¿no? Sí, para hablar con Guglielmin Pietro, jugamos de primera, no demoramos. Si bien señalamos que estudiante está jugando con cuatro, en el fondo, el hombre más atrasado de esta línea de fondo, de los cuatro, es Leo Ramos, que ahora aparece, ¿no? Un gran libro, a mí me encanta como último hombre, Leo Ramos, se viene por allí, Leandro Cufré, Aurelio, lo marca de costado Temporini, el coco Jorge San Esteban, en la mitad de la cancha transita Cavallo, fue a la derecha con el Gulli, marca de costado, el Sopa también recupera para estudiantes, Tagliani va a arrancar, es un cable pelado, va Tagliani, Romeo del otro lado está Fúriga, pero se la quita limpiamente San Esteban, no hay falta de Romeo, mete con todo San Esteban, pone el cuerpo, ahora Romeo, mete duro Cavallo, metía Aguilar, hay falta de Cavallo, dice Pascualino, allí cerca de la jugada, tiro libre para estudiantes de la plata, le va a pegar el Vasco a Esconzábal, allí algo va a decir Esconzábal, vamos a ver la infracción, va a llegar Cavallo con la pierna en alto, metiendo una plancha, pisando, fue mal Cavallo, el número 6 de gimnasia, le pisó el pie a Romeo, al 9 de estudiantes, levanta Aguilar con la indicación, desde el banco de Hernández, devuelve el número 2, San Esteban, ¿qué le decía el banco? Que la cambie, es lo que quiso hacer, no le ayudó tanto el viento, se va Temporini, ganó Temporini, esta es muy buena, se va Temporini, colocó el centro, ahí rebote Liliana, subió Esconzábal, ante Sanguinetti, le va a pegar Catán, levantó el negro Catán, había Opsay, para mi gusto, no lo vio el segundo, para mí volvía de la posición adelantada, Romeo, quiero discrepar con Pascualino, porque no lo habilitaba el Gulli. Ese es Catán, dos hombres volvían de la posición adelantada, no solo Romeo, sino también Fúriga. El acomio Chávez, es el que marca el ataque de estudiantes, y la última línea de gimnasia. El lateral, casi la mitad, para Sanguinetti, gimnasia, el clásico de la plata, hoy en Mar del Plata, 0 a 0, mañana estaremos a las 7, en directo de la ciudad de Necochea, para todo el país, como siempre, con esta pantalla, claro está, para el último intersonal, Lanús Huracán, que tiene chance de ser finalista, se viene Mesera, la coloca bien para Sosa, picó y Temporini, antes que Aurelio, Aurelio que se mete buscando la falta dentro del área, claro, allí está Aurelio contra Temporini, marca Temporini, sigue Aurelio, va a colocar al centro, pegó en el 4, testa y córrer para gimnasia, un partido bastante dinámico, a mi gusto. Un partido bastante movido, hasta el momento, con situaciones, con buenas jugadas frente a los arcos, veremos cómo se define esto. Mesera que va a levantar, va a esperar a Sanguinetti, le marca la indicación Saba, cabeció Saba, devuelve de frente Temporini, otro centro y van, allí Mesera que le apunta al Pampa Sosa, dos que sacan, uno es el Sospa Aguilar, Cavallo que quedaba fuera del área, la mete sobre la derecha, sube el Guli, le queda para Andrés Sinegas en la piedra, le dijo el Luguayo Sanguinetti, que la va a frenar, ahora la vuelca a la derecha, para que coloque el centro del Guli, va a colocar al centro del Guli, gana la cuerda, pegó en el 4, testa, después daba en el Guli, lo que quería decir, y ahí saque del arco para estudiantes. Gimnasia sabe Juan Manuel de su poder por arriba, e intenta, buscando la cabeza de Saba, buscando la cabeza del Pampa Sosa. Pero quiere colocar centros casi al milímetro, pegado a la raya, no tirar centros de manera frontal, sino casi en línea recta. Y además intenta, cuando viene el tiro de esquina, el centro al primer palo, para que la cabece Saba, o también el Pampa Sosa. Es extraño que no esté el Tata Brown, al lado... A la platea, a tres metros nuestros. Sí, sí, pero al lado de Brown también hay otro personaje de fútbol, está Ruggeri ya, pero... ¿Qué? ¿Se lo va a agarrar el Tata? ¿Quién habrá venido a ver Ruggeri? A Tagliani que se escapa, a toda marcha Tagliani busca la espalda, sigue Tagliani, marca sin faltas al Esteban, le quedó muy arriba a Catan, provoca, ¡Tan! ¡No se dice no! ¡Corner! ¡Qué buen partido tenemos! ¡Corner para estudiantes! ¡Qué bala metió Catan! Un partido con mucho ritmo, pero es importante, la producción de Nicolás Tagliani, en el Nase está jugada, este es el remate, ¿cómo finaliza la misma? La mano de Noce al córner. Temporini desde la izquierda, con el pie derecho, sube Ramos, asconzaba al Fúriga, Tagliani y Romeo 5, van a buscar en el área de enfrente, alguien que va a peinar, puede ser Tagliani, cuando levante Temporini, la pasó Temporini, la sacaba Sosa, le dio con todo y afuera, el número 2, Leo Ramos. Saque desde el arco, para gimnasia. Estaba linda para pegarlo, y viene desde una posición, bastante difícil, cerrada, pero como viene, le entra, se va muy arriba la pelota, pero era linda, pegarlo. ¿Alguna chancita de Gribol, en lo que va del partido, señor Martínez, a los 16 minutos, con el clásico 0 a 0, o nada? Vos sabés que nada, Juan Manuel, muy tranquilo, sigue conversando con Gabriel Perrone, casi ninguna indicación, más allá de aquella que apuntábamos, de jugarla rápido. Se va a cruzar San Esteban, contra Romeo, mete la planchita, pero no tuvo intención, el número 4, Sanguinetti, digo, hay córner, hay mucho público, que vino a ver a gimnasia y estudiantes, en este magnífico estadio, Ciudad de Mar del Plata, desde la esquina, le va a pegar otra vez, Temporini, cuando vuelven los 5, mencionados a buscar en el área de enfrente, a saber, Tagliani, a Sonsabal, Ramos, Testa que se suma, y está el potro Fúriga también. Todo gimnasia defendiendo. Todo gimnasia, en el cuadro mayor, como apunta, Eduardo Ramenzoni, levantará, dando el efecto Temporini, sale, no se dudó, después arriba, Sonsabal, cabeceaba Testa, creció mal, Testa, le pica el suelo, y ahí saque desde el arco, para el equipo de Grillo. Así como decíamos que los córner a favor gimnasia, los tiraba al primer palo, estudiantes hace todo lo contrario, la pelota va al segundo, y ganó en un par de oportunidades. Ahí está el potro Fúriga, Eduardo Lorino cuando saltó con Testa, finalmente Fúriga que le dio el impacto de cabeza, le pica el suelo. Se puede ver las parejitas que hay, ¿no? Esperándose el saque de San Esteban. Zapata está sobre Mesera, y la marca que ya apuntamos, ¿no? La de Asconzabal sobre el Pampa Sosa. Si marca estudiante, lo apunta Ramenzoni. La pelota que le queda para Sanguinetti. Bugle y Mimpietro, hoy algo retrasado. ¡Uy! Le pegó mal Cavallo. No sé qué salva. El error de su compañero, Cavallo, tené cuidado. Mamma mía, se venía con todo Fúriga encima del hombre y la pelota. Estaba atento, no sé. Le quedó tan arriba que le dio con la rodilla el pobre Cavallo. A toda marcha se viene ahora gimnasia, la va a perder Cavallo la segunda, Grigol le va a decir algo, ¿eh? Porque es pariente, por eso puede decirle con más facilidad, señor Martínez. Le picó muy mal a Cavallo. Sí, pero como es pariente, Oscar. Sí, y además habría que decir que Cavallo está haciendo un trabajo táctico, pensando en el primer partido del campeonato frente a San Lorenzo. Tal vez, si le toque jugar, tendrá que estar encima de Gorocito. Ah, Castelli agradecido. Es un chusma, cuenta todo. Aurelio, la descarga de Saba para Aurelio, lo marca Temporini, quiere ganar la cuerda del Mar del Plata. Está en su casa, hoy Aurelio. Va contra la cuerda, pasa Leo Ramos, qué libero, señor. Mamita, qué libero. Este es el negro Catán. Leonardo Ramos que la mete arriba para buscar a Catán. Va a cruzarse Cavallo. Uy, la tercera consecutiva de Cavallo. Ya se acuerda de su hermana, el amigo Timoteo. Allí la suelta Zapata. Viva Zapata, no, porque él se la quita el Guli. Un impiestro y Mesera, la pide Sosa. Toma y anda a descargar. Toma y anda, le dijo Sosa, Mesera, Mesera. Un secado se la tira al medio para el ira. Ya se acordó todo estudiantes. Así de lento está Gimnasia. No sé por qué no tiene cambio de ritmo, Eduardo. Es un partido bastante entretenido que hizo buscar el momento propicio y el lugar para atacar Gimnasia en esta. Mesera que mete el estiletazo, rebota en Zapata y córner entonces para la Gimnasia y un montón de tiros de esquina en lo que va del partido 19-20. De la parte inicial con el clásico 0 a 0 levantará otra vez Mesera. Sube Sanguinetti, está Saba, va a acompañar el Guli. También está Aurelio y espera como siempre Sosa Aurelio que colocó el centro para el Pampa. Sosa arriba, Saba. En la línea sacó la pelota. Testa colocó la pelota por afuera. Sanguinetti le quedó para Aurelio. Quiere colocar al centro Aurelio y al córner Temporini que pelota sacó Testa en la línea. Era gol de Gimnasia. Pero una desatención en el fondo de estudiantes de La Plata. Lo dejaron recibir solo Aurelio. Vino ese córner, ese centro mejor dicho, casi desde la línea lateral del área. El envío para que suba Saba. Lo marcan dos, uno Temporini y la revienta finalmente el jugador Ramos. De momento para la última línea de estudiantes, digo. Este San Esteban va al coca a los 20 minutos y medio con el partido. Se va a hacer la meta San Esteban para Saba. Se vuelve con Saba y va ahora el Potro Fúriga. Solo arriba Romeo. Acompaña tíledamente por el medio Tagliani. Por la izquierda va Catán. Hay cinco que marcan y cuatro que atacan. Se la lleva el Potro Fúriga. Qué jugada armó el Potro. Hasta allí llegó. Lo domaron nomás. Era San Esteban. Después la tiró para Cavallo. Cavallo y Aurelio. La retiene. Mejor gimnasia en la mitad de la cancha. La pide ahora Saba. Saba que recibe muy bien de Aurelio hacia atrás para dominar la pelota. Ileana, el hombre del sur del país. Ileana que la juega con Mesera. Mesera para Aurelio. Allí está Cavallo otra vez. Muestra mucho más seguridad gimnasia para trasladar la pelota. Es cierto. Tiene más precisión. Por ejemplo, allí Mesera que le pega mal. Devolvías con Saba y lateral para el equipo de Timoteo. Por los bancos Héctor Gallo y Martínez después de lo que me muestran. ¿Quién está allí? Tata. El Tarizón Ruggelli. Arriba de Ruggelli el jugador de Estudiantes de la Plata Marcelo Romanero. Con la gorra hacia atrás como los nenes. Como los pibes. Como la juventud. Se viene con todo. Ahora Mesera. Penal. Penal, 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 penal. De Asconzaba el confieso que para mí no fue. Pero hay que darle a derecha salvo que la cámara demuestre lo contrario de la repetición. El toque de Asconzaba a la Mesera que va al piso y el penal que nos va a patear Sosa. Penal para Gimnasia. ¿Fue o no fue? Le había ganado la posibilidad. Me parece que le toca el pie de apoyo Zapata. Ya había adelantado el balón. Y el pie derecho. Izquierdo, izquierdo. El pie izquierdo es el que le toca el jugador Zapata. Para mí creo que acertó Pascualino. Fue penal el que le hace Zapata a Mesera. Voy a desentir con mi amigo Ramenzoni y le va a pegar el coco San Esteban a los 22 minutos de la etapa inicial. San Esteban el capitán para darle duro y recto contra el lungo Bocio que hay que ajusticiarlo en un ángulo porque si no la saca si no se mueve. San Esteban que le entra muy duro. Quiere cantar el gol rápidamente Gimnasia en Mar del Plata. Va a llegar San Esteban recto a la pelota. Está atento Bocio. Lo conoce mucho de la plata. Llega el coco San Esteban apuntó Golazo. Gol. De Gimnasia el coco San Esteban digo golazo porque la acomodó como si fuera digo Armando Varadona ahí abajo como Romario como la otra noche en Miami así cortita y al palo izquierdo de Bocio que se jugó a la derecha Gimnasia 1 estudiante 0 San Esteban. La categoría de San Esteban y también la tranquilidad de este jugador de Gimnasia que ya iba decidido a donde iba a colocar ese remate mansamente al ras del piso el primer tanto de Gimnasia. Y ahora y ahora en el banco de Gimnasia Oscar Pablo gritaron los suplentes gritó el colaborador el ayudante de Carlos Timoteo Riguol muy tranquilo el técnico de Gimnasia ninguna indicación. Testa que la vuelca a la derecha llega a Temporini no va a llegar a Isaac desde el arco para Gimnasia con este gol el clásico mejorará mucho en el banco de estudiantes Héctor Gallo las dudas de Patricio Hernández y su gente en el banco sobre la sanción de Pascualino y después decirle a sus volantes que mantengan la presión en la mitad de la cancha. Uno dice golazo en un penal alguno va a decir está loco que ve pero como la puso Romario la otra noche como le pegó San Esteban teniendo en cuenta la característica de San Esteban que le pega siempre fuerte lo dejó totalmente desprevenido a Bocio pero se la puso abajo de una manera incomalada como señalaba nos marcan la tranquilidad de un ejecutante cuando tiene que definir en este caso en un tiro desde el punto del penal que no es tan fácil como la gente cree no es una lotería sigamos atentamente al Pampa Sosa y a Ramos porque se están hablando desde que se convirtió el tanto 1 a 0 gana en el clásico platense hoy en Mar del Plata a través de torreos y competencias por esta pantalla para todo el país gimnasia con el gol de San Esteban de penal la marca de Sosa es de Ascon Saba encima de él allí estaba Saba Saba que la va a tirar al medio este es Leandro Cufré libre está Cavallo Cavallo que asegura con San Esteban tiene más precisión y mejor manejo de pelota gimnasia son años de trabajo obviamente arriba Saba Leonardo Ramos el oriental antes que Sosa de frente va Romeo gana con la oreja Romeo casi se la deja el negro Catán que va a correr lo persigue Iliana falta señor Pascualino desde atrás me pareció a mí bueno usted dijo que no venía corriendo a unos metros la tiene no sé que ya va a devolver a unos cuantos metros me parece que sí fue infracción de los dos jugadores de gimnasia sobre Catán ya se había desprendido de la pelota lo que pasa que Pascualino estaba no a unos pocos metros sino a unos cuantos metros de la cubana el lateral para el equipo de Timoteo 1 a 0 gana gimnasia en el banco de Grigol estimado Jartalo Martínez que se cuenta que se dice las indicaciones Juan Manuel son para el Gugli tiene que jugar bien abierto tiene que pegarse la raya cuando gimnasia tiene la pelota no quiere que se cierren con los defensores de estudiantes con esta victoria del grupo A se perfila finalista gimnasia que tiene 6 puntos 5 a favor y 3 en contra Huracán que tiene un partido menos va a jugar mañana por esta pantalla la 7 en el coche contra Lanús tiene 3 puntos 4 a favor y 4 en contra si sigue sumando goles gimnasia o mejor dicho si gana el partido se asegura casi una plaza en la final salvo Huracán mañana golea Lanús de zurdas con Zabal de frente para despejar Cufré sube Zabal lo habilita muy bien Aurelio la tiene Aurelio por la banda con Zabal descargó que viene el colorado y zurdo el ex perro y boca otra vez Aurelio al medio sin tornizó la va a buscar ahora Upa lo cipillabas con Zabal a Sosa Cavalo que orienta a su equipo lo va avientando en la parte social y económica Cavalo mire usted que paradoja este es Jumbien Mimpietro la bajó Sosa la va a sacar Leo Ramos Ramos que lo tiene libre a Temporini lo va a ver a Temporini se la tiró antes a Catán que la va a jugar de una para Temporini allí estaba Temporini le pega mal Catán que tenía falta de Liana que no había y el lateral de gimnasia que ganó un vacío gana bien no gimnasia a su gusto señor Ravensoni o no de a poco estaba justificando su triunfo había comenzado el partido con situaciones muy parejas pero el mayor predominio de gimnasia en la mitad de la cancha su mayor seguridad en trasladar la pelota está justificando este triunfo ahí está la misma falta que le cobraron penal a favor de gimnasia esta también fue pero Pascualino número 10 los goleadores en este torneo Copa Necochea 98 en el grupo A Bustos Montoya que ya ha jugado con Central 2 y el Pampa Sosa 2 en el grupo B fue primero Müller con 2 y después con 1 viene Lujambio podrá igualar alguno de Huracán mañana caso Montenero que ya tiene un gol el indirecto ya lo cobra rápidamente el Sopa Aguilar coloca al centro no va a llegar Tagliani atento está Enzo Leonardo Noce y a los 27.33 ya va a devolver el 1 de gimnasia le pega muy mal tan mal que será pelota de Aguilar que se anticipa para marcarlo a Mesera allí estaba el Potro Fúriga corre Catán no hay falta del número 3 Cufre se frena Catán porque tenía marca Temporini vivo Catán allí se desembaraza de la marca de Aguiliana pasa Catán coloca al centro Catán rebota en Cufre el centro de Aguilar abajo del arco iba Tagliani y falta lo volteó obsay anterior sí obsay anteriormente fue obsay y falta dos en una tiro indirecto para la gimnasia muchachos por abajo que se cuenta estudiante esperen esperen cuando sale ese tiro del Sopa Aguilar en posición adelantada está Romeo y creo que también Tagliani y le mete la manito en la cara y después viene la infracción pero ya había cobrado la posición adelantada del 9 de estudiante que es lo que dice más suculento para repasar en el banco después de esta Patricio en estudiante excepto se viene el Potro Fúriga el Potro que va a encarar pasó entre dos la hizo bien la jugó personal la tiene el 1-12 lo que no falta no que dice Patricio que te llame la atención alguna indicación táctica o habla poco no que Tagliani y Aguilar se junten un poco más por la izquierda para hacer salida es difícil de marcar Sosa allí le pegó en dos tiempos a Gonzábal estaba adelantado Romeo después salió del offside allí Romeo recibe de Fúriga otra vez con Romeo se mete en el área marca Cufré los dos campeones del mundo de Malasia ganó el de gimnasia y lateral para el equipo de estudiantes se prepara Hugo Perico Pérez infaltable en este equipo para mi gusto es un jugador que tiene mucha personalidad seguramente será titular cuando tome su mejor forma ¿cuál es la idea táctica de Patricio para el campeonato en la mitad de la cancha cuando vemos a Perico Pérez estimado Gallo en la mitad de la cancha como es Perico en la derecha y Villarreal uno tomando hacia la derecha el otro hacia la izquierda Romagnoli bien tirado por este lateral y si no consiguen enganche juega con uno y ahí está el problema por el cual todavía no se fue Gastón Cordo aunque ya está casi vendido a ras no lo cuentan los técnicos Catalu y el Vicente que está por quedar libre y Fúriga que se viene con todo y se la tira a la Romeo intercepta el camino muy bien el experimentado jugador uruguayo Sanguinetti que giró giró sacate el lío de encima no se la tira por un costado lateral para estudiantes y a los 30 minutos clavados en Mar del Plata perdiendo 1 a 0 ahora comienza a invadir el terreno de gimnasia testa el Potro Fúriga que se escapa de la marca que tiene encima de Cufre la baja a Tagliani le puede pegar Tagliani se la colocó al vacío Aguilar despejaba el Guli lo aprieta con falta para mi gusto no estamos de acuerdo con Pascual y allí está Tagliani que va a girar le va a pegar Tagliani no tiene derecha se la bajaron muy bien a Tagliani es zurdo neto neto se la saca finalmente San Esteban y después la recupera Mesera después la pierde increíblemente contra Asconzabal el jugador Iliana un remate a tontas y a locas del Vasco de Junín y ahí saque este Asconzabal ahí saque desde el arco para la gimnasia un mayor intento de Estudiantes de la Plata en estos últimos minutos pero que no muestra la misma claridad que tiene Gimnasia Esgrima en el manejo en el trato de la pelota observamos la imagen Eduardo de Asconzabal pidiéndole a sus compañeros que no se muevan de tres cuartos del campo allí que no se vayan tan atrás cuando marcaba Sosa con los brazos ahí sacaba el balón después Testa está corriendo Temporini de zurda le da con todo y afuera Cufré va a recuperar el lateral Estudiantes siempre estuvo en la mira de Patricio Hernández no Gallo otra era de Vicente claro sabes lo que pasa que él tiene que quedar libre como Racing no le da la libertad de acción si no es libre no puede firmar para Estudiantes porque ya tiene las dos incorporaciones hechas pero la AFA se la va a dar la libertad de acción porque Racing no pagó a su debido tiempo cuando Vicente envió los telegramas por eso solo tiene que resolverlo el comité ejecutivo de AFA claro mientras esto no se resuelva la gente de Estudiantes no quiere dar por hecha la operación de Gastón Córdoba a ver como quedó el brazo Aurelio por eso la infracción el indirecto para Estudiantes desde la banda derecha levantará Temporini arriba Leo Ramos antes gana no se con gran seguridad espera que su equipo se arme en el banco de gimnasia la premisa es no caer en el embudo que arma en el fondo de Estudiantes por eso el Gugli bien abierto por la derecha Aurelio bien abierto por la izquierda Facundo Saba va al narigón Saba rebota la pelota en Zapata saque de banda para gimnasia vendrá para hacerlo lentamente Sanguinetti el oriental este es Saba Facundo Saba de arrancón ferro pasó a boca y hoy está en gimnasia desde hace un año y monedas Sanguinetti la pide de frente el rubio Saba el colorado más que el rubio el Gugli hoy poco usado el Gugli Catán Gugli en Milpietro Romeo Catán tiene la derecha la alternativa de Fúriga se la va a tirar Catán ahora se la tiró para Fúriga para que se las arregle contra Kufré que viene es el empate pero ahora se frenó Fúriga colocó un mal centro no va a ser empate nunca si se sigue pegando así Fúriga la saca Cavallo y que releva propios y extraños Cavallo Saba que va a encarar la hizo mal Saba se la quita Testa ahí Saba los tirones que te vas a recibir del viejo Timoteo el envío de Testa rebota en Kufré que lo salvó a Saba y a varios más la hace rebotar a propósito exprofeso en Testa y ahí saque desde el arco para gimnasia algunas desatenciones de algunos jugadores de gimnasia que creó situaciones por lo menos en tres cuartos de cancha cuando arrancaba la jugada llevaba cierto peligro para el arco de Noce sin embargo la terminan mal la jugada estas acciones los hombres estudiantes de La Plata a través de torneos y competencias por Canal 9 para Capital Federal y Gran Buenos Aires y Porteis Sports para el resto del país estamos en directo desde Mar del Plata en la Copa Necochea 98 con el clásico 1 a 0 a favor de gimnasia por ahora el gol lo hizo de penal a los 23 en este valor llevamos 34 en la etapa inicial nada más la pondrá para darle el jugador Leo Ramos en fracción de Ileana sobre Nicolás Tagliani quizá el hombre más importante de estudiantes en el que va el primer tiempo está más sereno Tagliani que en la etapa anterior del Profe Córdoba antes era mucho más vehemente ahora tiene más freno tiene más pausa menos prisa el envío del Sopa Aguilar que la cruza para el Vasco Asconzabal le pifió Asconzabal esa es la de siempre la de ahora y la de antes no pudo conectar Asconzabal la recupera Gimnasia en el cuadro menor ahora vuelve Asconzabal como decía Héctor Gallo el viento a favor en esta jugada se da cuenta 1 y en más de una oportunidad también sucedió el pelotazo largo que no trae peligro para el arco de Gimnasia he pedido que no solamente Tagliani está mucho más que uno que en la etapa Purgore por ejemplo otro por ejemplo Catán por ejemplo Leo Ramos siempre dejando interrogantes el amigo Gallo la levanta Sosa Saba digo para Sosa siempre dejando minas o bombas de humo en algún lado es así pero está muy bien muy bien informado como siempre Gallo igual que Oscar Pablo Martínez por supuesto que se va a volver de gimnasia se escapa Romeo va a cortinar para distraer por el medio Fúrga Gala Romeo muy atento San Esteban es un 2 casi impasable un buen central este San Esteban el lateral vendrá a jugarse con las manos con el Sopa Aguilar los 34 y medio gana Gimnasia un acero gol de San Esteban de penal aquí en Mar del 4 estadio con mucho público en las tribunas el Sopa Aguilar cortina Tagliani le queda para el potro se la tira Aguilar al pie derecho de acera la zurda allí va para la zurda Aguilar un caraba mesera ahí Zapata que dio con la bola para marcar Bar esa es la tuya para marcar pero usaré una tuya Zapata le regaló una falta a Pascualino como para ser primo de Zapata tiro libre para estudiantes no estamos de acuerdo con Pascualino si es un lío tan grande con la pelota Zapata ahí se la quiere llevar no da una infracción a lo mejor un toquecito de Ileana abajo pero faltaba el moño y era una encomienda Zapata de zurda va a levantar Tagliani para la cabeza de Asconzaba la tiro al punto del penal eso no es problema para Sanguinetti que devuelve testa que estaba siendo último hombre alternativamente porque fue al área Ramos devolvías con Saba arriba Temporini la busca Romeo lo levanta Romeo pero se le estapó la pelota Valía ahí saque desde el arco para gimnasia no se le quiso hacer penal de milagro si lo empuja es penal ese es Romeo ese es Romeo o remotamente central si pierde gimnasia y huracán habrá que ver la cantidad de goles por ahora lleva dos goles de ventaja gimnasia porque gana 1 a 0 y además tres puntos huracán juega Mariano hay tiro libre para gimnasia la pone Guillermo Sanguinetti ese es Mesera no hay infracción cobró infracción pero llega primero a la pelota Zapata por eso me quedó dudas lo del penal por eso te dije allí la cruza San Esteban para el Pampa Sosa lo marca de costado el Vasco que terrible de arriba es el Pampa Sosa debe ser de los mejores cabeceadores de los mejores pivots para jugar al fútbol con el uruguayo Abreu que hay en el fútbol argentino que Abreu está en la Coruña ahora hay falta contra Saba hay muñecos al agua pero como loco yo no sé si es falta contra Saba esta también sacó los bigotes de Pascualino le agarró un ataque de cobrar todo no le pizió la pelota ya venía medio descompensado a lo mejor pero bueno muy puntilloso está tremendo Pascualino es un buen amigo igual va a levantar lo matamos va a levantar Mesera buscando la cabeza de Sosa y compañía cuidado con Mesera apunta el Colorado Saba va al punto del penal el arquero que no sale la tira porque no sabía quién estaba Catán será córner lo va a dejar correr Aurelio si es córner para gimnasia le pegará Mesera lo va a esperar Aurelio desde la izquierda con el pie derecho Mesera para abrir la pelota al punto del penal Sosa se ubica delante de Asconzabal para peinar es casi improbable que lo marquen se ubica casi a un metro de la raya de sentencia y a cinco del área chica el envío de Mesera sale Bocio con esa altura no puede perder el chiquito mete la contra hay dos que marcan y uno que ataca muy firme en el fondo para devolverle de Andro Cufré corre cabal este me gusta porque releva a todo el mundo rebota en Catán la busca Tagliani que arriesga el cuerpo y algo más este es Bernardo Romeo lo va a encarar ahora San Esteban no lo va a encarar porque hay lateral de gimnasio ¿qué pasó? le dio la pelota encima Héctor sí, sí más por bronca de ver la pared bueno del lado de Griguel está todo muy calmo no hay palabras en cordobés de Timó no, muy tranquilo recién salió para hablar con el número 2 San Esteban le decía uno encima el más adelantado el otro 15 metros más atrás algo para Mesera tiene confianza juega con la pelota sobre el piso cambiarla rápido si la tenemos dominada pero está ganando está muy tranquilo Timoteo en Estudiantes otro cambio se está preparando sí, Gastón Córdoba que está calentando junto a Perico Pérez está muy bien Bascualino ahora fue falta de Mesera le imposibilitó que saltara Leo Ramos el capitán de Estudiantes que la pone para que le dé seguramente el bajo a Gonzábal el zurdo gana Gimnasia 1 a 0 a los 38 del primer tiempo le gusta el partido a usted sí, me entretiene vio que Zapata le hizo el penal a Mesera le cambiaron la marca ahora de encima más Ramos claro esa cosa aquí se le fue tu error está parando el potro Fúriga da una mano Cavallo falta de Fúriga contra Cavallo muy cortado por las faltas permanentes y ahí Teno Libre ahora para Gimnasia cuando la pone el coco San Esteban vuelve el negro Catán ahora fueron mejores los primeros 20 25 minutos que lo que estamos viendo ahora ¿no? Gimnasia regula el ritmo y Estudiante no puede le apuntan al Pampa Sosa le gana a Testa que se le cuelga como si fuera una escalera allí estaba Aurelio lo persigue Testa va contra la cuerda y un rebote la pelota que todavía no sale en retención de Aurelio para Estudiante indirecto muy bien ahora Pascualito lo justo es justo la retención fue de Aurelio que se quedó con la pelota pegada a ambos pies la sacaron contesta para el chiquito Bocio que habilita fuera del cuadro mayor al zurdo con Sabal gana el clásico de la plata hoy en la ciudad de Mar del Plata gimnasia por el momento el gol de penal de San Esteban 1 a 0 el Gulli Andrés Gugliel Mimpietro tiene libre el camino a la izquierda para soltarse el Aurelio opta por abajo y regala la pelota al Gulli la baja Temporini que momento Temporini lo complica Testa que lo mira el chiquito tuya chiquito le dijo allí encima el jugador Saba ahí le pegó tan mal estaba el de Mesera Mesera para el segundo lo voy a gritar ahí se tiró solo ah no me diga que fue penal para mi no fue penal sin embargo hay penal que cobra Pascualino un horror una grosería permítame decir con mucho respeto sin mirar la repetición que no fue penal y hay penal para gimnasia otra vez bueno valga mi Dios ese es el rechazo muy malo del chiquito Bocio ese es Mesera va a enganchar para adentro ¿te parece? vamos a verla nuevamente seguramente cuando toca la pelota el jugador no es penal ahora si con esta cámara la vemos mucho mejor no es penal toca con la punta del pie izquierdo la pelota con Saba cuando había enganchado Mesera después Mesera se lleva por delante al jugador de Estudiantes de La Plata ahora si coincidimos pero me costó encontrar la jugada toca la pelota después se lleva por delante no no tocó la pelota no sé por qué Pajualido es tan puntilloso en esa jugada le va a pegar otra vez el coco San Esteban repite cambia de banda cambia de ángulo está acomodado Bocio pasa San Esteban para gritar el segundo que sería casi mortal casi ilevantable Corrión San Esteban gol 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 de gimnasia el coco San Esteban de penal de los 42 minutos clavados gimnasia 2 estudiante 0 con la misma tranquilidad San Esteban que en la ejecución del primer penal pero cambió fue para el otro lado a la derecha de Bocio no llega el arquero no había sido infracción del jugador de estudiante sobre Mesera con este marcador si lo mantiene de cara al final 6 puntos para gimnasia en el grupo a 6 goles a favor y 3 en contra Huracán tiene 3 puntos jugará mañana contra Lanús con 4 a favor y 4 en contra habrá una tarjeta amarilla estimado Martínez para quien si ya se la confirmó es Aurelio el número 7 de gimnasia el primero del partido Juan Manuel no es el segundo mi estimado Martínez el primero fue testa después del penal eso le quería preguntar Gallito porque había tanto reclamo qué momento el de Pajuarino qué pena se va desneteriorizando pero el clásico lo gana gimnasia al centro de Temporini no sé que no sale arriba Asconzabal con el pie no se sacó el gol que inevitable un cabezazo a fusilar de Asconzabal y no se con el pie izquierdo para eso los tengo de decir no se ahí la tirada ahora para el equipo de estudiantes devolvía Cavallo el clásico va tomando color con que gana la gimnasia 2-0 allí estaba Enzo Leonardo Noce hoy cabezazo implacable de Asconzabal el envío de Catán subía Tagliani Tagliani la baja Sosa que le agarró un ataque de jugar bien allí en el área casi lo matan allí está Tagliani Barría para el otro lado equivocándose Sanguinetti ahí lateral cuando quedó dolorido Asconzabal quién se la puso el 9 Sosa Alpampa Sosa vamos a ver ahí va a aparecer Asconzabal casi a quemarropa el cabezazo cambiándole el palo el reflejo del arquero de gimnasia tremendo a la pasada recibió Asconzabal que ahora recibe pero la pelota de Aguilar ahora pone el codito Asconzabal contra Mesera el zurdazo de Asconzabal este partido va a terminar muy calentito Saba que viene como loco lanzado pidiendo un reclamo el que está muy nervioso es Asconzabal pero se la dieron antes yo no lo voy a justificar lo que reclama Saba es el codazo de Asconzabal y antes ¿no se la dieron Asconzabal? no, no está bien pero se veía la ley del talión lo que pasa es que viene nervioso después de la jugada del pelado Saba le reclamaba un codazo a Mesera que había caído que había quedado dolorido me encanta la solidaridad que hay entre los futbolistas enseguida se pide chelo hay codazo hay mano esto es igual que la Inglaterra igual, igual igual Juan Manuel sí a ver si aprovechamos ya la pelota lejos cuando la rechacen ahora dale, ahora podés ¿hizo todo bien gimnasia, Carlos? no, yo creo que fueron unos pequeños errores el sacar la pierna dentro del área el juez creyó que había tenido algún roce y cobró los penales esto pero es un partido parejo ¿tiene que mejorar algo? es bastante complicado todo porque es un clásico y uno pone de todo ¿viste? entonces complicas un poco las cosas pero no creo que tengamos que mejorar nada o sea que estamos jugando a lo clásico porque esto es un partido de ese tipo la palabra de Carlos Timoteo Grigol claro la estadística juega es el primero que está ganando la categoría la humildad y la sensatez Eduardo de Grigol diciendo cuando vemos la plancha de tiempo de caballo y la falta para estudiantes poco menos que no fueron penales lo que cobró Bajuarino por lo menos uno de los dos en último real para mí ninguno de los dos pero está bien dejemos la duda en el primero en el segundo no fue penal y igual lo reconoce sí porque lo vio así Juan Manuel me dijo alguna vez a favor alguna vez en contra no todos nadie lo hace como Grigol y hay que destacarlo y subrayarlo se la saca a Leo Ramos apuntó Leo Ramos y ha venido bien un gol estudiantes para tener un segundo tiempo admirable 45-35 se va la primera parte Eduardo cuando remata Ramos desde una posición lejana el remate del jugador de estudiantes es un clásico dijo Grigol y se está jugando como tal emotivo sin dar ningún centímetro de ventaja creo que es exagerada no tengo dudas en eso la diferencia que consiguió Gimnasia 45-56 la busca fúriga le ganaba allí en aquel costado a Cufré habrá lateral para Gimnasia que va a ganar en la primera parte este clásico en Mar del Plata lentamente la buscará Leandro Cufré algo para aportar de Patricio Hernández antes que termine la primera parte sino el señor Gallón que se paró para pedirle tranquilidad a Ascon Saba del otro lado con Grigol ya está todo dicho todo tranquilo un banco muy mesurado el suyo hoy tiene Carpablo si porque está ganando como dice usted pero Grigol ganando y perdiendo siempre gana eso es lo bueno que tiene 46-27 subía en Larigón Saba lo movía en la mesera sin falta de Zapata le queda para el negro Catán la mete de zurda para Romeo que bien vendría un gol de estudiante para tener un segundo tiempo bárbaro allí mete con todo cabalo antes que Romeo sube con falta Ascon Saba que está un poco tenso es cierto está como Rocco Upa Sosa que le gana la pulseada mete Tagliani el Pampa Sosa que la tira afuera lateral para estudiante Patricio que se para y qué Gallito Vasco tranquilo Vasco tranquilo para Ascon Saba este es el Vasco Ascon Saba que de zurda la mete en el campo rival devuelve como veían ustedes Sanguinetti arriba Zapata después Aguilar falta contra el Sopa señor Pascualino permítame sentir otra vez Tagliani que la tiene la saca hacia el medio es buena esta de Catán la jugaron al medio y devolvía el número 3 Cufré la busca Temporini llega Iliana pita Pascualino el final aquí en Mar del Plata con dos goles de penal San Esteban 23 San Esteban 42 Gimnasia 2 Estudiantes 0 la pausa se juega el segundo tiempo en el estadio Ciudad de Mar del Plata la Copa Necochea 98 con un finalista que es Yuls que espera el 14 el otro hasta ahora es Gimnasia y si sigue sacando diferencia de gol ni le cuento Curacán mañana mantiene la chance intacta de jugar el intersonal contra Lanús estaremos en Necochea en la siguiente como siempre mañana y el 14 la gran final el 14 de febrero en Necochea Neuls y Gimnasia o Huracán ya no creo que el finalista pueda ser aunque remotamente tiene chance central con la pelota Leo Ramos Perico Pérez la vuelca a la izquierda salió Catán de la cancha está Zapata obviamente el que ingresó fue Perico Pérez Asconzabal que la vuelca toda para Testa el clásico en Mar del Plata hasta ahora de Gimnasia 2-0 lo va a presionar al jugador Perico Pérez Iliana la saca Perico con un esfuerzo la domina Testa se frena contra Iliana marca Iliana sin falta ahí lateral para Gimnasia ah no para estudiantes lo que yo decía entonces ahí está el lateral Pino contesta Fúriga no con la mano sino con el cuerpo la aguanta Fúriga marca bien a pie firme Iliana parte en la derecha el Guri no se la va a soltar Iliana lo comienza a presionar Romeo a Cavallo que se la tira atrás para Enzo Noce el derecho arquero de Gimnasia la tira allí mal sale mal la única imperfección que le noto a Noce saliendo con los pies lo hace mal después todo bien dentro del arco y saliendo a cubrir es un muy buen arquero muy regularón allí no hay falta de testa le queda estamos total bueno dígame Gallo de abajo o Martínez si yo estoy loco o no fue falta no no fue infracción yo me adelanto de decir que no fue infracción está arriba a 100 metros Rosito no te quiero comprometer no 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 parece que tuvieron una carga psicológica contra el pueblo de Pascualino toca la pelota no sé qué además creo que fue clara la trayectoria de la pelota después que la toca el jugador bien marcado tranquilo que no están locos tranquilo bueno por suerte allí le pegó Cufré lo busca la Sosa lo cubre ilícitamente con el cuerpo Asconzabala para que le quede al chiquito Bocio en dos minutos de la parte final ganando Gimnasia 2-0 en Mar del Plata Estudiantes dominaba el potro Fúriga quedó dolorido sin infracción de Fúriga el número 3 Cufré está corriendo Temporini se cruza a tiempo y con distancia San Esteban el autor de los dos goles en la primera parte de penal para Gimnasia opina Eduardo Ramenzoni vamos a prestar atención en cada pelota que viene dividido sobre todo de arriba se están jugando mucho con los brazos el lateral vendrá ahora con Testa cuando le den una pelota cuando venga del foso el balón sacará este hombre Testa allí está Temporini en primer plano con la marca de Aurelio más atrás está acompañando Stagliani detrás de todos se está esperando Romeo y la pelota que no viene ahora sí Testa llegó la otra tarde pero segura Testa que la seca porque en el foso hay agua allí la para con la mano Temporini sí ahora sí la acomodó con el brazo derecho tío libre para Gimnasia en el banco de Gimnasia Oscar Pablo que dice Gribol que manda el equipo para la derecha claro que traten de cambiarla hasta ahora han jugado solamente sobre el sector izquierdo que la domine y que la cruza Balgoni es el preparador físico de estudiantes Héctor Gallo así es Rodolfo Balbo muchas gracias trabajó con Labruna en la última etapa de Ángel Labruna allí en River me acuerdo usted me ayuda está elegantemente vestido siempre el hombre también trabajó con Ramón Díaz en la primera etapa como técnico de River él como preparador físico de Alboni un cortocircuito entre ambos por eso Balboni se le fue un patricio como la pisa todavía el lateral vendrá contesta allí estaba Perico Pérez la sacaba Leonardo Ramos el último hombre en estudiantes el sopa Manuel Aguilar con la marca de Sanguinetti la pide Bernardo Romeo el sopa Aguilar que la cambia no hizo más que tirar la línea recta cruza el cuerpo San Esteban la aguantó Romeo gracias dijo el coco San Esteban la va a sacar Sanguinetti ganó dominaba el balón de aquel costado Aguilar y la va a recuperar Estudiantes que quiere un gol rápido gana Gimnasia 2 a 0 córner para Estudiantes la pone el sopa Aguilar le va a pegar Temporini van a cargar del lado opuesto a la pelota Saberas con Sabal también Leo Ramos acompaña a Furi que la puede peinar Tagliani más Romeo que está al lado Denso Noce le va a meter Comba pasando el punto del penal allí le va a pegar Temporini mete la Comba sale Noce alcanza Manotear devuelve antes que toque el césped Aurelio la baja testa que quedó como último hombre la cruza toda para Aguilar va Aguilar la bajó Aguilar corre Temporini la reventaba el Guli a esa platea lateral para Estudiantes de la Plata ese es Andrés Gugliel Mimpietro el que va corriendo el número 8 vendrá en el lateral haciendo la cortina de distracción el número 11 Tagliani irá para Tagliani no más con la marca del Gugliel no hay falta va Andrés Gugliel Mimpietro es un tractor lo va a eliminar también a Zapata marca Zapata viva Zapata la tira por un costado con Sabra y nuevo lateral ahora para Gimnasia está trotando fuera del campo en Estudiantes de la Plata señor Gallo Gastón Córdoba el número 18 este es Leonardo Ramos que gira contra Mesera algo más adelantado se observa a Mesera en el segundo tiempo Eduardo sigue más cerquita del Pampasosa y también dejó posiciones ofensivas en Estudiantes el Sopa Aguilar Romeo pega en Fúriga querían decir ahí lateral para Gimnasia dejó un poco esa posición de volante o mejor dicho de marcador de punta izquierda se suma la línea de volantes queriendo apretar ahí en la mitad de la cancha para que no salga Gimnasia todavía le dura el fastidio a Grigol por aquel caño que tiró Sanguinetti sobre el final del campo de juego sobre el lateral derecho de forma desplicente Aguilar que fue no hay falta contra Aguilar grupo A se está clasificando finalista Gimnasia con 6 puntos 6 a favor 3 en contra mañana juega Huracán que tiene 3 y gana debe hacer un par de goles porque tiene 4 a favor y 4 en contra esto se define por diferencia de gol en el otro grupo ya está clasificado finalista para jugar el 14 en Necochea por esta pantalla como siempre News a toda marcha la tira para el Pampasosa descarga la pelota de cabeza el 4 Testa no llegaba Gonzábal después llegaba Zapata este es Tagliani la aguanta Tagliani en el medio para Perico arranca Perico Pérez por la derecha le surge un compañero que es Temporini en la izquierda Romeo buscando la falta del 4 Sanguinetti se frena Romeo llega Perico pegale Perico pegale Perico Perico le pegó pero con el hombro arriba que señala que da rebote la busca con el efecto en contra Testa por eso la baja porque lo va a encimar Iriana la tira toda a la derecha para Temporini no hay falta ahora de Aurelio contra Temporini que la juega de una y de punta para Testa Testa hacia el medio para Perico ordena al equipo el gran Perico que gira y salió Perico a la derecha este es el número 4 Testa debe colocar al centro del 0 para Romeo esperándolo también Fúriga la tira y lo complica un poco a Temporini caño para uno este válido el centro de Testa pasado me gusta por allí la baja Tangliani la bajó al punto del penal la descarga Sanguinetti la revienta Meselas y acerca a Estudiantes peligrosamente le queda para el stopper con Zabal con la marca de Sosa va a Estudiantes por un gol para chicar diferencia gana Gimnasia 2-0 la mete en Sopa Aguilar sube Fúriga Romeo habilitado la va a levantar Romeo que pifia de Aurelio le quedó a Romeo este es Temporini que hago con la pelota le van a hacer falta no sigue Temporini lo marcan 2 1 es Aurelio sin falta falta de Temporini y aquí no ha pasado nada se acomoda Gimnasia por la falta de Temporini pero es buena la intención de Estudiantes de la Plata dijimos en el entretiempo cuando vemos la infracción de Temporini sobre Aurelio en el entretiempo que iba a los empujones apretando con pelotazos a Gimnasia ahora se toma su tiempo hace la pausa quiere jugar por abajo y de esa manera llegar al arco de Noce San Esteban que lo apunta el Pampa Sosa que la va a dominar contra el número 3 Aguilar el Pampa Sosa que levantó muy bien para Andrés Guglen Mimpietro algo rezagado en este partido hoy más para controlar que para ir ahora parte el Guli se la tira el Pampa Roberto Sosa que estira la cancha bien al medio para Iliana que se equivoca domina sacándola suavemente Zapata va a salir Noce le hace la cortina San Esteban le pega Enzo Noce arriba con Sábal pero gana Sosa es un gigantón Sosa Aguilar que lo mira a Bocio no lo va a complicar ahora le va a pegar el chiquito Bocio al campo rival y ganó en esa pelota y tenía doble marca adelante estaba con Sábal y detrás de Sosa estaba Leo Ramos algo más adelantado Grigol la línea punteada si ocupa otro lugar en el área técnica está muy cerquita del campo de juego quiere que el equipo se junte un poco más al lado del farol como un viejo arrabanero está Patricio Hernández sí esperando por el ingreso de Gastón Córdoba todavía no lo va a hacer y Iliana que la va a soltar toda a la izquierda se equivoca Iliana corta el circuito Leo Ramos el potro Fúrica me gusta cuando se escapa de la marca allí comienza a prevalecer su potencia física el potro Fúrica marcaba tirándolo por un costado número 3 Leandro Cufré este es Patricio Hernández y atrás Gallito más bajo que ahí está un impecable traje Gallo estoy en el desnivel no es que se llama bajito aquí bajito y aquí donde la juegan a la izquierda para el Sopa Aguilar que la tiene cruza toda esperando Fúrica con preferencia para marcar la tiró en línea recta ahora para Tagliani se la lleva por delante Tagliani apurado el hombre saque desde el arco señor Ramenzoni para el equipo de Timoteo Grigual cuando va a ocupar su posición Tagliani por eso está más contenido Guglielmin Pietro que el otro día en el partido que Gimnasia le ganó Huracán jugó sobre el otro sector en la mitad de la cancha sobre la izquierda y pasó en varias oportunidades al ataque dejó posiciones ofensivas pero está más contenido ¿por qué? porque se proyecta mucho más Sanguinetti por la derecha que Cufre por la izquierda arrancando el Gulli allí va nos va a tapar la boca va el Gulli sigue el Gulli para Saba marcaba desde el piso y no podía Zapata le queda para el Narigón Saba la juega para Iliana este no le pega nunca al arco allí está Iliana y juega bien Iliana y le sobra Paño este es Aurelio giró enganchó a Aurelio que viene el Marflatense le quedó para Iliana no se anime Iliana interrumpía el juego Perico y ahí lateral para Gimnasia en ataque jugado el equipo de Timoteo ganando 2 a 0 en Mar del Plata vendrá el lateral con el Narigón Saba que la va a poner bien arriba bien en el área menor para que pueda peinar el Pampa Sosa y hacer un descalabro allí la mete Saba que polenta de brazos mi amigo devuelve de pique al piso Zapata Cavallo el Gulli que jugó sin mirar para Mesera la aguantó Mesera marca testa y salva el córner Gustavo Bossio el chiquito que la mete casi hasta el medio el efecto le jugará en contra Fúriga aguanta sin embargo Fúriga contra Kufel que viene el potro lo tiene para auxiliarse en Romeo pasó el potro que jugada merece ser gol tirásele a Romeo lo ve a gritar allí está el potro Fúriga se la tiró para Romeo upside upside de Romeo qué pena Fúriga llegó cansado y hizo una jugada bárbara no pudo completar el final daba ley de ventaja Pascualino viene el potro la desatención de Romeo está en posición adelantada le recrimina el 9 de estudiantes de la plata porque no fue antes el pase pero buena jugada personal de Fúriga la dominiliana se van a calentar varios suplentes en gimnasia Oscar Pablo Martínez sí todos los suplentes de campo fueron a hacer movimientos precompetitivos mejora el clásico en Mar del Plata la tira fuera antes que el Gull y el 3 Aguilar lateral para gimnasia que ha ganado 2 a 0 con aquellos goles de penal en la primera parte a saber 23 y 42 del Cocos Jorge San Esteban el capitán levantará Saba y la mete en el área menor hay que sacarse el problema de encima no la metió a domicilio para Mesera va a girar Mesera la saca Taglini lateral para gimnasia más atrás y la otra vez Saba va a cambiar la rutina Saba le va a apuntar ahora si puede a Sosa aunque está siendo marcado Mesera otra vez con Mesera con la carga encima de Zapata Saba que no elimina muy bien a Taglini va al zurdazo de Saba arriba Sosa ni el Díaz con Saba la pelota será de Bocio cuando la recupera en el cuadro menor el centro siempre está Sosa como le cuesta a Ascon Saba marcar al centro delantero de gimnasia le colocaba el hombro o mejor dicho el brazo sobre el hombro de Sosa el jugador de Estudiantes de la Plata los goleadores en la zona A hay 3 con 2 Bustos Montoya que ya no jugará más de central 2 tiene el Pampa Sosa que puede seguir anotando y 2 tiene el Coco San Esteban estabas haciendo cuentas no sabés qué mal le fue a Ascon Saba cuando la pelota ya estaba fuera del campo a Aurelio con la plancha sobre la pierna derecha del jugador de gimnasia allí estaba Aurelio la picaba Sosa la aguanta Perico que bien la pisa Perico Temporini para adelante muchachos si quieren no me voy a enojar este es el jugador Ascon Saba va al surdo que la huelga para el capitán Leo Ramos vale oriental Leo Ramos que abre toda para el surdo Aguilar y Patricio que dice juguen por la izquierda Gallo juguen todos por la izquierda si presionen más en el medio que se adelantan unos metros también se recuesta hacia atrás gimnasia pero no se va a recostar hacia adelante yo también soy tremendo se recuesta gimnasia y estudiantes que no puede allí estaba Perico la mete Perico buena pelota al vacío antes que el Guri devolvía el 4 Sanguinetti pierna arriba de San Esteban y el lateral para estudiantes cuando dividía la pelota en el aire sin tocar la fúriga la pelota fue al foso pero la va a recuperar Testa con las manos allí va el área esta es la preocupación de Patricio Hernández la baja Temporini pasó Temporini la tomó afuera lateral para gimnasia no la puede dominar Temporini en cualquier momento se viene Córdoba a la cancha Gallo yo sé lo que le digo si ya hasta el buzo se sacó 14 minutos de la parte final gimnasia 2 San Esteban 23 y 42 el primer tiempo 0 estudiantes en la copa Nicoche 98 hoy en Mar del Plata la imagen detrás de Carlos Timoteo Grigol la pelota pegó en Sosa sí señor en la cabeza de Sosa la hace de Patricio Hernández y el lateral vendrá con Asconzabal lo va a dejar a Testa habíamos dicho de la posibilidad de que un jugador de estudiantes vaya al fútbol italiano bueno Nicolás Tagliani muy posiblemente pase al Nápoles lo maneja el apoderado de Beira el señor José Cosentino muy bien informado Gallo como no podía ser de otra forma o sea que va a ir a jugar al fútbol de ascenso en Italia no, no va a ir está la posibilidad si va a jugar en segunda está descendido 5 puntos ya está 5-6 ya está último está como el Gijón en España va a devolver a Sosa tiene problemas para marcarlo a Sosa pero es un gigantón o sea la tiene el 1 Bocio está el lungo como Bocio Sosa más o menos para mí es más lungo Bocio lo que pasa que tiene mucho más cuerpo Sosa es un ropero en comparación al cuerpo que tiene Bocio me parece que sí mirá qué armado qué espalda tiene pero más alto chiquito Bocio y por unos cuantos centímetros sí, sí varios midiendo los varios centímetros de altura este es Aguilar marca Cavallo Tagliani que va a pasar entre dos faltas de mesera sigue larga la Tagliani ahí logró la falta porque ya no podía intervenir el Sosa Aguilar tiro libre para estudiantes pelota quieta que mete miedo porque va a ir el gran Perico Pérez a los 15 minutos a ver si puede achicar la ventaja que lleva por ahora gimnasia de 2 a 0 ese es Perico Pérez viene entre dos se va lo toman se quiere sacar la marca de encima reacciona el jugador de estudiantes Adriana teléfono es una seña como que habla mucho Perico Pérez antes lo veíamos Perico Pérez es capaz de meterla dentro del arco si se anima en sus buenas épocas lo hacía le va a apuntar Perico pasó el Sopa va Perico a colocar dio en una pierna en la barrera fue en Sosa le pegó Zapata no es la tuya Arienesa y saca desde el arco para gimnasia ese es el rebote en la barrera de tres hombres luego del tiro de Perico Pérez y después como si se la sacara de encima la pelota Zapata como dijo Juan Manuel no es lo de él la precisión en el remate de media distancia se enojó Patricio Hernández por arriba por arriba pedía mañana en directo desde Necochea a las 7 de la tarde para todo el país como siempre a través de torneos y competencias estaremos con el último intersonal Huracán Lanús Grupo B ya está clasificado finalista Neuls para jugar el sábado 14 en Necochean en A pugna por ser finalista gimnasia que gana 2-0 ahora pero también tiene chance Huracán que juega mañana como se dijo antes en la derecha fue para Temporini lo marca evitando el turn en el número 7 Aurelio ahí lateral para Estudiantes de la Plata se aproxima para sacar con las manos Zapata la domina Zapata Temporini falta contra Zapata ah bueno este es Mesera le van a tirar todo encima Mesera la descarga Saba se frenó Mesera y Liana que la vuelca toda la derecha para que se cruce en aquel costado el Vasco Asconzabal quiere la pared Asconzabal no se la va a servir Tagliani ahora se la dio Tagliani pero se acomodó en gimnasia hay que acelerar un poco Tagliani Asconzabal va Tagliani marca con falta el número 4 Sanguinetti a través de Canal 9 para la Capital Federal el Gran Buenos Aires Taze Sport para todo el país en una producción nacional de torneos y competencias hoy desde Mar del Plata esta Copa le cochea 98 con la ventaja de gimnasia 2-0 en el Gran Clásico frente a Estudiante le queda para Perico coloca el efecto Perico iba allí Asconzabal que se caía le volvía San Esteban va Perico que se hace patrón está habilitado el potro Fúriga falta contra Fúriga la tira por un costado San Esteban será córner fue nomás córner para Estudiantes se hizo patrón Perico en pocos minutos en Estudiantes y es un hombre de personalidad a través de su empeño de su generosidad a pura Estudiantes la preocupación de Enzo Noce y de Romeo por taparle la visión lo empuja Noce eso va a ser penal Pascualino siguiendo con sus normas tan puntillosas debería ser penal el centro de Taliana colocar sube Noce si sabe Noce donde tiene que dominarla y esperar a todos para que se arme el equipo de Timoteo allí le pega Noce muy bien sin ningún tipo de inconvenientes cuando lo pasa la pelota a Fúriga hace rato que no se viene en ataque gimnasia cuando hay una falta tonta innecesaria del 10 Tempolini creo que algo le dijo Patricio como regulando la situación gimnasia lo deja venir y quiere jugar al contraataque aunque hasta ahora no tuvo suerte trabó la pelota sabés que sí hoy estamos mal con el amigo Pascualino San Esteban lo corría el Potro Fúriga gritan los estudiantes aún perdiendo la cabecera del tablero 2 a 0 frente a gimnasia que están callados los simpatizantes aquí en Mar del Plata se va Gugli en Mim Pietro lo marca el Sopa Aguilar sigue el Gulli marca Aguilar de costado por ahora la mete el Gulli hay un rebote y córner córner para gimnasia que encontró esa pelota que estaba casi perdida irá para darle mesera marca para ubicar su hombre el número 7 Fúriga y vendrá la pelota aérea cuando levante sensiblemente con la derecha mesera la va a abrir toda el punto del penal para que se recibe por delante Saba o el número 8 Gugli en Mim Pietro domina el chiquito Bocio 1 arriba para 3 1 es Romeo 3 había de gimnasia ganaba por eso en consecuencia por una cuestión geométrica o matemática el número 2 San Esteban Ramos se va a ir Tagliani en Estudiantes viene Córdoba a la cancha con el 18 Gastón Córdoba Leonardo Ramos Ascon Sabal uy que momento Ramos que salva las papas y algo más Aguilar allí se ve allí se ve la presión nítida que surta efecto de los jugadores de gimnasia encima de sus pares de Estudiantes girando Zapata se equivoca Aguilar Ramos que va a poner Coto a la situación cuando hay un rebote en Saba lateral de Estudiantes se ve el cambio correcto repítalo por favor muy bien entonces con el número 18 en Estudiantes va a ingresar Gastón Córdoba se va a ir con el 11 Tagliani pero seguramente después de esta jugada devolvía Aguilar la bajaba Iliana 20 minutos del segundo tiempo sigue ganando gimnasia 2 a 0 con los goles en la primera parte de penal ambos de San Esteban ahora si la variante habrá una modificación táctica me parece Eduardo en Estudiantes por esta variante son jugadores de distintas características Tagliani el que se va Gastón Córdoba el que ingresa el que se queda fuera del partido Tagliani es mucho más dinámico mucho más rápido mucho más vértigo este Córdoba piensa un poco más tiene mejor dominio del balón me puedo anticipar lo que usted me va a decir el Sopa Aguilar va a ocupar el lugar de Tagliani ¿le parece? vamos a observar los Estudiantes quedan con 3 en el fondo cuando ataca pero cuando se defiende queda con 6 5 o 6 como todos los equipos Hernández le pidió a Córdoba que vaya de enganche bueno allí la reventaba Aurelio está como loco Patricio Hernández parece que está buscando las pelotas que vienen por arriba las 3 del fondo Estudiantes Testa está Leo Ramos está Gascón Zabal muy atento a lo que hace el Pampa Sosa se desprende como dijimos el Sopa Aguilar sobre el sector izquierdo pero a los 3 que mencionamos al principio siempre está cerca Zapata Gastón Córdoba que no se animó dudó tanto que se la quitó Zaba de pasada este es Iliana curaba por allí Andrés Guglímin Pietro con el partido 2 a 0 Favolona Gimnasia en 22 minutos de la parte final subía y ganaba Leonardo Ramos vale oriental Ramos contra Cavallo allí la mete de zurda para que vaya Bernardo Romeo sacó con una gran categoría Sanguinetti la mató muy bien Cavallo y la tiró después hacia un costado para que sea lateral de Estudiantes allí está Gastón Córdoba el muy buen jugador de Estudiantes seguramente será el último partido no Vallo que fue con la camiseta de Estudiantes vamos a esperar es una posibilidad lo del fútbol europeo no no estamos hablando de Gastón Córdoba hace dos semanas que me dijo lo mismo Gallo se va a Raza siempre lo veo en Estudiantes no pero quedate tranquilo se enamoró hay un amonestado es el Sopaguilar no me parece me están volviendo loco con las preguntas lo de Gastón Córdoba ya lo explicábamos por el tema de Vicente y el tema de los avales pero esperen porque está hecho lo de Raza vos pareces un ministro de economía más que un periodista estás todo el día hablando de avales libre cambio libre deuda preguntarle a Valente y a la LING hablando de avales después te digo que lo mismo pasa con un jugador de gimnasia que quiere volver el Beto Mársico después me va a contar que pasa con el gran Beto que le han pagado o le van a pagar espero pobre Beto quiere avales hay falta hay falta de Córdoba allí se la llevaba Aurelio hay un lío entre Ramos y Aurelio por el cuerpo Perico hay falta contra Perico pasó Perico qué momento Perico pero no la tiraste al corno la saca Perico fue un penal no lo vieron me parece y aparece Zapata casi gol de gimnasia porque nadie se animó a tirarla afuera cosa rara rara porque hay que ventarla a veces la pelota este es el Potro Fúriga estudiante que pierde 2-0 allí está Gastón Córdoba va el zurdo la juega a la derecha sigue el zurdo lo persigue Sosa cómo trabaja Sosa pasó Gastón Córdoba pegó Liliana fue falta Gastón Córdoba que lo trituró pasándolo por el medio y ahí lateral para estudiante de la puerta quedó dolorido el jugador de gimnasia por el medio mira cómo le dio abajo Aguilar llega Perico no le quedó firme para la derecha se la sirvió para el jugador Asconzaba al bar zurdazo le pegó tan mal que se viene la contra de gimnasia pegándola así Cavallo nunca podrá meter una contra mi amigo Cavallo este es el 2 Leonardo Ramos le pega Leonardo Ramos le apuntó para el Vasco Asconzaba el que tiene que deshacerse del guli pero le hace plancha el guli y ahí tiro libre para estudiantes ahora se viene una variante en gimnasia señor Martínez va a ingresar con el número 14 Guillermo La Rosa se va a ir el número 5 Andrés Ileana desde hace 10 minutos aproximadamente está preocupado Grigol porque no tienen la pelota en el medio de la cancha porque la pierden porque la maneja estudiantes allí la modificación un símil Cavallo ingresa en gimnasia el titular La Rosa Eduardo que es la rueda de auxilio para todo jugador de gimnasia el grillo La Rosa levantará Gastón Córdoba a los 23 58 24 minutos pugna por un gol estudiante levanta el centro Gastón Córdoba le queda no le pega por favor allí estaba Perico Pérez que la vuelca toda no va a llegar Testa muy apurado contra la marca y la raya sigue Testa quiere meter el córner Testa pegó en La Rosa y después se encufre córner finalmente porque daba encufre para estudiantes de La Plata va toda marcha el más pelilargo contemporáneo en estudiantes que es Gastón Córdoba también del partido levantará el zurdo Córdoba allí está la variante apuntada entró La Rosa se fue Ileana con Saba que cabecea muy bien el mejor cabeceador para mi gusto los estudiantes esas con Saba el mejor del otro lado de Sosa que lo marca sale Noce calculó bien Noce contra Saba cuando lo cubría La Rosa las pelotas del 1 que estuvo magnífico esta tarde noche en esto de pelotas por arriba Noce un fenómeno esta tarde con qué seguridad recuerden la zona B ya hay un finalista que es Nules que va a jugar la final del sábado 14 en Necochea con esta pantalla con una producción de torrenos y competencias para todo el país como siempre el otro finalista puede ser Gimnasia que ahora tiene 6 puntos 6 goles a favor y 3 en contra Huracán tiene 3 juega mañana con Lanús en caso de ganarse iría 6 pero tiene 4 a favor y 4 en contra tendrá que hacer 3 goles Huracán y que no haga más goles Gimnasia para ser clarito allí emparejaría los goles y convendría observar la diferencia más y menos Gastón Córdoba que la tira muy larga devuelve San Esteban aparece por allí Andrés Gugliel Mimpietro a toda marcha el tractor de Gimnasia se la sirve a Cavallo Cavallo de una para Mesera allí está Meserita se aguanta Mesera que bien juega Mesera upa más con Saba el querido ¿está más amonestado? no, no ahora lo estarás no, no Testa y Aguilar si no estaba Filo engancha muy fuerte atrás no le gustó la finta que le hizo Zapata le cobró la del compañero también me parece lo cruza muy fuerte el jugador de Estudiantes de La Plata al filo porque viene nervioso después que cometió esa infracción que cobró el árbitro Pascualino y que no fue infracción dentro del área que posibilitó el segundo tanto de Gimnasia aquí viene el Gulli para arrematar el partido se le queda la pelota al Gulli gira el Gulli le va a pegar el Gulli tiene ángulo le pegó el Gulli y golazo gol de Gimnasia Andrés Gulli en Mimpietro valía la pena ser poco para ese golazo Gulli a los 26 dice liquidando el pleito Gimnasia 3 estudiante 0 Andrés Gulli en Mimpietro y como lo festejó y lo tiene que seguir festejando el jugador de Gimnasia parecía que la perdía entre 4 jugadores saca un zurdazo espectacular que no da tiempo a reaccionar o si lo hace no llega a ese remate a ese tiro de izquierda de zurda de Gulli en Mimpietro el festejo se saca la camiseta una jugada espectacular con ganas con potencia el gesto como dedicando un gol realmente muy pero muy bueno en esta tarde de Mar del Plata ¿qué dijo Grigol después de ese golazo de Gulli en Mimpietro Oscar Pablo Martínez espera que alguno se va a ir metieron durísimo ahora contra el Pampa Sosa fue sí fue contra Sosa fue Zapata me parece porque realmente se remoliraron los jugadores Perico Pérez la amarilla para Pérez seguramente pero Grigol decía algo a ver espérame Oscarcito Perico Pérez que primero no no lanzó a cruzarlo fue más que nada el manotazo y el manotazo que pega en el rostro del Pampa Sosa amonestado Perico no, no, no hubo amarilla advertencia no hubo amarilla sí la hubo para Gugli el Mimpietro después que se sacó la camiseta para festejar el golazo como bárbaro entonces con el criterio te preguntaba Grigol después del gol del Gulli ¿qué dijo? ¿algo? los abrazó hicieron un scrown los jugadores de gimnasia de Grima La Plata seguimos igual la pelota en el piso ahora la manejamos nosotros muy contento Grigol y se lo regaló el Gulli al utilero de gimnasia por eso la seña cuando venía corriendo y sacándose la camiseta decías que en la época de Grigol no le había ganado nunca estudiantes ¿no? no, hoy rompe la racha de los últimos 6 clásicos 2 los había ganado estudiantes y 4 habían terminado empatados después Eduardo Ramenzoni me va a seguir una pareja de uno y otro que se dieron como en la guerra ¿usted lo vio? Gastón Córdoba y Cavallo me parece que van a quedar con 10 alguno de los dos alguno de los estudiantes quedará con 10 me parece como viene la mano tocando gimnasia grado 3-0 está floreándose el equipo de Timoteo se la sacan por un costado este es el Pampa Sosa que vuelta atrás la pelota con muy bien Pietro Cavallo Saba ahí si te agarran si te hacen así ole ole ¿qué haces? ¿te lo aguantás? y hay que tener mucha pero mucha tranquilidad y mucho templo una gran dignidad además Perico está dando con la mano va a meter con todas con Saba se saca la marca de encima la rosa la huelga a la derecha hace rato que gimnasia no disfrutaba un clásico ganando y lo disfruta a través de torneos para todo el país por esta pantalla en directo desde Mar del Plata el 9 para Capital TIC Sport para todo el país como siempre mañana estaremos en Necochea gana el clásico contundentemente gimnasia 3-0 a Estudiantes 2 de San Esteban un gol del Guli un golazo llegando Temporini Romeo y no se que no se le pueda hacer ninguno esta tarde dice Corner que bien Noce espectacular lo del arquero iba abajo ese remate el rechazo de Aurelio con la cabeza como viene le entra y la mano derecha de Noce se metía junto al palo va achicando la diferencia en lo que pugna Estudiantes con esa pelota de Temporini arriba Sosa el gigantón le pega mal sin embargo Leo Ramos y no se que le pide a los hinchas de gimnasia que sigan alentando gana 3-0 en Mar del Plata en la tribuna de ese cartel están los de Estudiantes apesadumbrados allí está como siempre tranquilo el cabal Grigual el Hidalgo Grigual que reconoce todo lo de él y lo del rival y por el otro lado Hernández que le pide a Testas con Saba que aprieten mal las marcas un gesto muy que se lo va a contar Eduardo Ramessone después de esta con Sosa que la tiene falta ¿qué pasó media hora antes del partido quien fue al vestuario a saludar a Grigual? Patricio Hernández golpeó la puerta dijo permiso lo atendió Gabriel Perrone que es el ayudante de Carlos Timoteo Grigual y no son amigos no son amigos y los saludó evidentemente el respeto que infunde Grigual Oscar Pablo es tremendo esto se da solamente en un tipo como Grigual y lo recibió con un abrazo y conversaron unos cuantos minutos levantará Aurelio está para más está para la gran goleada gimnasia hoy Mesera acomodó para el Pampa Sosa la peinó la saca como puede Testa está derrumbado límicamente Estudiante me parece le quedó para Mesera que está para más allí Mesera se lo lleva contra la cuerda al pobre Temporín en el centro sale Bocio se queda con la bola el chiquito allí genera la contra pero está totalmente ¿cómo hace gimnasia para armarse estando en ataque y todos en defensa como allí Cufre que devuelve allí está habilitado Offside Mesera en directo ahora para Estudiantes de la Plata te preguntaba ¿cómo hace gimnasia para estar en ataque y estar tan pertrechado en el fondo cuando viene la réplica del rival? Conocimiento entre los jugadores el tiempo como mencionábamos cuando comenzaba el partido que está trabajando este equipo todos estos jugadores concentración trabajo de equipo 6 puntos en el grupo A para gimnasia diferencia más 4 obviamente a favor Huracán tiene diferencia 0 y mañana debe hacer 4 goles que no le conviertan ninguno para quedar en igualdad de condiciones que es gimnasia para jugar la final tiene una gran chance gimnasia sin mantener este marcador o lo aumenta obviamente de ser el finalista contra Newells levantó Aguilar va a Temporini sube para devolver Cufre y le queda Gastón Córdoba la paró con la carótida casi allí está Gastón Córdoba amagó Gastón Córdoba pasó entre dos buscó la falta buscó el penal hay un rebote en San Esteban el pecho de Mesera que bien juega Mesera y eso que es medio 10 y 10 con las piernitas por los patitas para afuera allí estaba Leonardo Ramos abre toda la cancha de la izquierda para Zapata ha adelantado está con Zabal se la va a draperico también está de frente su compañero Aguilar va con Zabal busca el córrer con Zabal lo marca Cabal lo siga con Zabal lateral lateral para estudiantes de la plata lo está demoliendo en el clásico gimnasia 3 a 0 aunque me parece que la diferencia es un poco exagerada Eduardo un poco exagerada pero justa al fin habrá que ver si termina con los 11 estudiantes este partido el centro de Córdoba subió Romeo lo cortinó para Testa que hago dice el pobre Testa no le queda nunca al borde del pie derecho este es Testa lo marca Aurelio quiere promover el córrer pasó Testa Milla dijo en el fondo allí para devolver el jugador Cufré descargó la pelota de Grillo la Rosa con Zaba de una para la Rosa que la mete larga toda ahora para Mesera que genera la contra que buena pelota para Zaba está solo mano a mano se la cruza lo tiene que esperar a Sosa porque no tiene aire se estrenan y Gonzaba contra Zapata tiene que eliminar a su hombre allí va Zaba buscando la cabeza de Sosa se estrenó Zaba colocó el centro bárbaro para Sosa planea sacándola con Zaba con alguna imperfección pero le queda su compañero Zapata va a Estudiantes que partido rápido que dinámica 33-48 Gimnasia 3 en Mar del Plata Estudiantes uno arranca el potro de Cana Larco este no para allí está el potro Fulga la levantó para Romeo está el de Romeo con la mano o con la cabeza puso la mano creo que finalmente le pega con la cabeza esa es Fulga parte de afuera del pie llega no, es la cabeza acompaña con la mano pero le toca en la cabeza si, es la cabeza se va desviada la pelota da la impresión daba la impresión que había tocado en la mano ese balón ¿lo notás tenso Patricio Hernández en el banco Héctor Francisco o no? si, es la primera vez en este torneo de Necochea que hoy se juega en Mar del Plata que está tan nervioso tan preocupado Patricio Hernández le preguntará Pereira después de cuánto tiempo va a reaparecer si podés si, en cualquier momento allí está Pereira sacándose el pantalón buzo el gran zurdo que tiene ahora sí así se venía con todo Perico Pérez para Romeo para un descuento Romeo busca el penal sale no sé que no ha perdido una en toda la tarde no sé la concentración del arquero que hizo sorprender estudiantes en ejecutar rápido ese tiro libre pero estaba atento no sé se festeja en Mar del Plata retumba en La Plata y en las aledaños de La Plata gimnasia 13 estudiantes 0 con taco incorporado de Sosa el grillo la rosa se acompañaba la jugada toda, toda cabalo después el guli pasa el guli libre está Aurelio descarga la pelota a la derecha para Sanguinetti el número 14 la rosa se muestra escapándole la marca de Ramos el número 9 Sosa le queda ahora para la rosa donde la tiro que no tengo pase marca va de costado el jugador Asconzabal falta de quien atacaba tiene la rosa contra Asconzabal se cobla rápido en el fondo con Leo Ramos va estudiantes que parece tumbado anímicamente este es Gastón Córdoba que la mete larga pero aparece para devolver el eficiente Sanguinetti se la lleva a la rastra juega muy bien con la pelota Sanguinetti Saba de una allí está el jugador La Rosa después para la mesera aparecía por allí Leandro Cufré en acción en la izquierda el zurdo Aurelio juega de zurdo Aurelio para Saba arriba está esperando Sosa con la marca de Leo Ramos jugo de una la rosa aparece Leonardo Ramos y va a sacar cuando pueda sobre la banda derecha contesta es cierto hay tres goles de diferencia en este partido entre gimnasia y estudiantes pero que funcionamiento tiene el equipo de Grigol en el grupo a seis puntos gimnasia diferencia más cuatro tres Huracán que jugará mañana por esta pantalla a través de torneos y competencias para todo el país como siempre Necochea frente a la luz que debe hacer cuatro porque está en cero cuatro a favor cuatro en cuatro no solo debe ganar Huracán mañana sino que tiene que hacer cuatro y que no le hagan ninguno o cinco y que le hagan una se viene la variante en gimnasia Oscar Pablo Martínez ya lo advirtió el árbitro se va a ir el número once el colorado Saba después de aquel pique que hizo hace un par de minutos demostró que está bastante agotado y por eso va a ingresar con el número diecisiete Ariel Pereira faltaban tres fechas para terminar el torneo anterior cuando se lesionó fue operado su menisco presentaba su rodilla una lesión osteocondral y ya está recuperado ya estará dando la modificación táctica el señor Eduardo Ramenzoni en la última línea de gimnasia cuando viene Gastón Córdoba toda marcha la puntió y la va a sacar Pereira en la primera que tocaba se estrenaba después el jugador La Rosa que bien juega La Rosa que rápido es que dinámico y que solidario con sus compañeros Mesera gimnasia toca y toca busca los espacios los jugadores rotan estudiantes quieren hacer todos aprestos a restos individuales Aurelio gran taco con caño está el gol de Sosa como dos Sosa el taco le salió bien pero lo que fue de carambola fue el caño lo que señalábamos fíjate vos cuánto progresó en la cancha el taco de Mesera el remate de Sosa que va a ir desviada esa pelota pero cuánto progresaron tocando de primera no entreteniéndose con el balón cosa que estudiantes se hace lento está bien la diferencia en el resultado es fundamental el toque de gimnasia es muy respetuoso Oscar Pablo no hay cargada no hay como amagues de cargar de sobrar al rival por lo menos es lo que entendemos desde arriba de abajo se observa algo distinto no exactamente lo mismo es un toque respetuoso me parece que con toda la confianza de un equipo que juega de memoria y ahora pararon un poco la bocha porque me parece que estudiantes se veía desbordado la toma adentro del campo Gastón Córdoba a los 38 sigue Gastón Córdoba le quita la pelota limpiamente Pereira la pelota ahora es de Temporini va llegando en el fondo para Leonardo Ramos que la tiene que volcar toda la derecha porque aparece testa en escena testa de cabeza y de una arriba y hay falta contra Aguilar había mano también incorporada de Pereira lateral para estudiantes de La Plata va a apurar el sopa Aguilar que quedó en la derecha ocasionalmente pero será de testa ese lateral 38-28 gimnasia lo va a ganar no tengo duda no sé por cuánto 3-0 por ahora donde sale Esteban de Penal en la primera parte y hace un rato un golazo del Bull Guglielmin Pietro se la va a sacar de encima ahora Cufré hizo hacerla rebotar y no pudo el jugador testa y lateral para estudiantes de La Plata viene el sopa Aguilar la pide Gastón Córdoba será para Temporini fue para Temporini la peinó para Córdoba Levante Córdoba Levante arriba el potro Fúriga aquí no ha pasado nada respira aliviado gimnasia una desatención en el fondo de gimnasia solo lo dejaron a Fúriga va a saltar va a cabecear cuando lejos del delantero de estudiantes miraba la acción Sanguinetti algo para decir en el banco de estudiantes Héctor Francisco Galio resignación por ahora del otro lado algo más de tranquilidad y felicidad completa Oscar Pablo felicidad toda querés que te diga algo del Beto Márcico está muy delgado está muy bien físicamente se está recuperando va a tener para un tiempo todavía pero arregló cómo cobrar su deuda ahora está buscando a Vales que lo dejen satisfecho y a partir de allí renegociar su continuidad con esta camiseta viene Temporini buscando la chica en la diferencia al centro de Temporini devolvía a San Esteban le queda Gastón Córdoba quiere buscar el penal Gastón pasó entre dos otro gastón pero perfectamente lo podría haber cobrado Pascualino tal cual cobró el segundo penal para Gimnasia por eso se tiró el tute el amigo Gastón Córdoba muy individualista Gastón Córdoba quiere hacerla empezarla y terminarla Gastón Córdoba Ascon Zabal para Romeo anticipó Romeo Fúriga gol 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 de Estudiantes de Estudiantes de la Plata el Potro Fúriga de punta y abajo Estudiantes 1 Gimnasia 3 el número 7 ese el Potro Fúriga que siempre está va a aprovechar el cabezazo de Romeo peinándola habilitado el hombre de Estudiantes apenas la cachetea con la parte de afuera del pie derecho ante la salida de Noce el descuento para Estudiantes de la Plata una de las desatenciones del fondo de Gimnasia que habíamos marcado se alive Huracán más 3 tiene Gimnasia con 3 puntos más de ventaja y ahora se viene Estudiantes me diga que va a chicar más la ventaja la diferencia digo el equipo de Patricio Hernández Córdoba recibida de Temporini Patricio Patricio Perico Pérez quiero decir este es Ascon Zabal que la va a volcar toda buscando la cabeza del Potro Fúriga arriba el Potro Fúriga ganó el Potro le quedó para Romeo a Opsay no vale no vale fue golpe pero no vale a lo mejor muy bien el Potro había Opsay a verla reclama Romeo el indirecto y no vale se anula todo por lo tanto no fue gol se anula que jugador importante Fúriga que gana entre dos hombres de Gimnasia hay posición adelantada clara evidente de Bernardo Romeo que convierte de esta manera pero que fue invalidada la acción muy bien Pafundi el árbitro asistente que está marcando el ataque de Estudiantes y la defensa de Gimnasia no entiendo nada de los de los digamos de los caballos del hipódromo un cuerpo de ventaja lo llevaba Romo de Sieto no quería apuntar muy mal los gestos de Fúriga hacia el asistente número uno así se llevó su dedo índice a la sien improperios le dicen dedo índice a la sien dedo índice a la sien el implacable Gallito cuenta absolutamente todo sin que se le pierda detalle alguno igual que Oscar Pablo Martínez que por ejemplo dice de Gimnasia que está jugando como quiere Griboy con mucha tranquilidad pero que dice ahora tenemos que jugar nosotros no nos podemos dejar pasar por encima 3 a 1 Eduardo es un resultado más acorde la realidad ahora sí, sí, sí pero que se vio sí ya irá adelantando su comentario Eduardo Ramenzoni para ir cerrando apenas termina el partido de Mar del Plata invitándolos mañana a las 7 desde la ciudad de Necochea con el último partido internacional Huracán que tiene vida todavía para ser finalista tiene que hacer 3 goles y ganar obviamente primero frente a la luz que ya está fuera de combate el finalista para el 14 es Newells espera por Gimnasia Huracán ya ganando Gimnasia quedó afuera quedó out como dicen los pibes hoy el equipo de Central que dirige Miguel Ruso antes que pique San Esteban que devuelve allí estaba Perico Pérez la pelota para el número 4 Testa a través de Canal 9 para el interior para la capital digo en Gran Buenos Aires y Teis Sport para todo el país en una producción de torneos y competencias estamos viviendo este clásico de la plata en la ciudad de Mar del Plata por esta pantalla a los 43 minutos 14 ahora se aprestaba Aguilar Córdoba contra la marca del Bull y también de Sosa lo talaron falta la última jugada de riesgo tal vez a los 43 y fracción que tenga estudiantes para achicar aún más la diferencia que me parece a Gimnasia no se le escapa ni siquiera para que le empaten pero 3 a 1 levantará ahora Gastón Córdoba y Asconzaba el que se apresta para ganar como sea pechando cabeceando Gastón Córdoba arriba Romeo devuelve no se Asconzaba que la busca afuera le dijo a Zapata andá y ganá andá y ganá fue Zapata se le fue la pelota lateral para estudiantes pero a Zapata la pide Temporini que se mueve permanentemente la pelota fue para Testa no fue para el hombre de gimnasia que devolvía este es ahora Esconzaba el busca un gol más para quedar no tanto en desventaja estudiantes por lo menos para poner 3-2 aunque de nada sirve porque se pierde y se pierde el centro de Temporini cabeceo Aguilar no se que está muy atento hoy no lo pueden vulnerar la noche 44-19 va a gimnasia ahora no claudica estudiantes de la plata vemos como contiene esa pelota no claudica amor propio en el equipo de Patricio Hernández se la lleva el Gulli que golazo va a ser ah bueno el Gulli sacó un gol tremendo y de mal lejos no pudo darle con toda la pelota pero está tremendo el tractor del Gulli no le entró con precisión el Gulli con la pierna izquierda apura Gastón Córdoba se estiran las marcas en este magnífico estadio Ciudad de Mar del Plata devolvía la pasada Pereira hoy en una función de volante cuando entró cuando le tocó ingresar al campo de juego ahí al ladito en la mitad de la cancha junto a Cavallo Cavallo la rosa se la va a tirar a Pereira vaya Ariel Pereira un zurdo que me encanta no hay falta contra Pereira se la roba limpiamente Fúriga que ha metido todo y algo más la regala después para Romeo atento San Esteban salga por la derecha San Esteban no salga por la izquierda ahora llegaba para cubrir Leandro Cufré el Grillo la rosa que serenito el campeón del mundo de la tarde 95 allí está el Grillo Guillermo la rosa no va a llegar Sanguinetti y a los 45 y 10 segundos lateral para Estudiantes 3 minutos más muchas gracias Gallo 3 minutos más se jugará en Mar del Plata mañana lo esperamos en directo a las 7 en Necochea para todo el país con Huracán Lanús sube Fúriga se la baja Romeo vaya socio hay una mano de Romeo me parece devolvía la pasada Cufré sube Temporini la baja con Sabidurini después la revienta la mitad de la cancha ahora Sanguinetti la última de Leo Ramos le quedan 2 minutos al Clásico en Mar del Plata está con Sabal a buscar la vendetta arriba ganó con Sabal de frente Pereira Caballo que se queda con la bola fue a la izquierda un minuto y medio para terminar toda marcha arranca Aurelio sigue Aurelio le pica mal por eso no aguanta en el piso la tira Aurelio desbarata Nintendo Zapata allí Zapata que la va a tirar un minuto 20 lo van a molestar a quién lo van a echar a Escon Sabal ¿qué hizo a Escon Sabal? por doble pero ¿qué hizo? que no lo vi y la falta fue abajo fuerte se retira muy enojado de la cancha expulsado por Pascualino a un minuto del final que no encuentra el lineamiento de Patricio Hernández Ramos Escon Sabal y Rojas sería la tripleta defensiva que armaría un libre y dos tomando la dupla Browner-Randes de cara al campeonato hay que decir que es justo este triunfo que está consiguiendo el gimnasio Lima de la Plata es cierto que consiguió una mayor tranquilidad después de haber convertido el segundo tanto al señalar el tiro desde el punto del penal San Esteban después de una jugada que observamos y que no fue 6 puntos en el grupo A Gimnasia diferencia más 3-7 a favor 4 en contra Huracán tiene 3 jugadas mañana por esta pantalla en Mecochea 4 a favor 4 en contra deberá ser 3 goles Huracán y allí estarán empatando las posiciones después decidiremos qué pasa va a tener que trabajar mucho sin duda Patricio Hernández para encontrar el funcionamiento que seguramente el nuevo técnico quiere para su equipo Gimnasia un equipo un conjunto aceitadito que juega de memoria organizado que no se desespera que no intenta ni abusa del pelotazo solamente cuando lo cree conveniente nos saludamos Oscar Pablo Martínez nos vamos Oscar hasta mañana en Mecochea un abrazo magnífico a la tarea como siempre chao Juan Manuel hasta mañana Héctor Gallo lo mismo cuando quería ajusticiar un arquero Bossio Sosa se pierde afuera Gallito hasta mañana hasta mañana a ver cómo fue la de Sosa casi vino el cuarto la estirada de Bossio que no llega ante esa entrada del Pampa Sosa que es un jugador importantísimo en este equipo que no es muy pero muy difícil de marcar jugando pivoteando de espalda al arco contrario o moviéndose va a ganar gimnasia 2 de San Esteban en la primera parte de penal 1 del Gurria en el segundo tiempo 3 para gimnasia 1 de Fúriga para estudiantes 1 para estudiantes 3 a 1 ganó gimnasia en Mar del Plata